Vamos a continuar con el Salmo 119 Quisiera hacer un examen ahorita a ver cuántos de ustedes ya se saben el Salmo 119 Pero los voy a dejar una semana más para ver si para el día 21 que va a ser el 21 en la edición de Acción de Gracia Por lo menos algunos de ustedes pueden recitar de memoria hasta donde lleguemos el capítulo 119 versículos Los versículos del 1 al 48 Porque ya voy a terminar Ahora, ¿cuántos se acuerdan cuántos versículos tiene este Salmo? ¿Alguien me puede decir rápido ahí? ¿No está en Biblia? ¿Por qué no tenemos Biblia? Yo sé que viene todo en el celular ¿Por qué no son más cristianos como yo? ¿Cuántos hay? A ver, ¿quién me puede decir? No entiendo 160 170 Y 6 Ok, ve que mi Biblia tiene 200 No se cree Wow A ver, ¿cuántos se creen que pueden aprenderse eso? El que se lo aprenda Va a tener el privilegio de llevarme a comer y yo pago Ok, ok Pero, digo, es un reto 150 ¿Qué? No, no 100 100 Eso es el capítulo de los Salmos Sí, pero no ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? Sí, el Salmo 119 El capítulo, el libro de los Salmos tiene 150 Salmos El más largo es el Salmo 117 Alabaré Alabar a Jehová Pero no, el más largo es el 119 Vamos a entrar el día de hoy en la primera parte de esta porción Y mire lo que dice aquí en la palabra del versículo 41 en adelante Dice Venga a mí tu misericordia O Jehová tu salvación Conforme a tu dicho Ahorita voy a hablar de tres palabras claves de este versículo Y daré por respuesta a mi avergonzador ¿Cuántos tienen gente que simplemente están acusándole, sacando todas sus vergüenzas Y avergonzándolo delante de la gente? Que quede mal Siempre Bueno, David tenía este tipo de problema Dice Dice Y daré por respuesta a mi avergonzador Que en tu palabra he confiado Que en tu palabra he confiado Mira lo que dice el versículo 43 No quites de mi boca ningún tiempo de ningún, ningún tiempo la palabra de verdad Porque en tus juicios espero Y ahí es una palabra clave Esperar Guardaré tu ley siempre Para siempre y eternamente Y andaré en libertad Porque busqué tus mandamientos Hablaré de tus testimonios delante de los reyes Y no me avergonzaré Y me regocijaré en tus mandamientos Los cuales he amado Alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé Y meditaré En tus estatutos Hoy y la próxima semana voy a hablar sobre este tema Cómo ser confiado sin ser arrogante Una cosa que hay gente que quiere aparentar que es confiado Pero más bien es la arrogancia hablando El orgullo hablando Pero la Biblia dice que tú puedes caminar de una manera confiada Sin aparentar arrogancia Sin aparentar arrogancia Y eso es lo que vamos a estar hablando En este día Bajo estos términos Ahora Hoy en día Vivimos en un mundo de inseguridades Ya se dio cuenta Que para todo no se anda cuidando Si oyes un cohete que suena bala Al piso Porque ya hay una inseguridad increíble En cualquier parte En las escuelas En las tiendas En las iglesias Se está pasando esto Amado Donde la gente ha creado un espíritu de temor En la persona Que amado Si tú oyes algo O sabes de algo indebido Luego luego Como decimos aquí en San Diego Te paniqueas Hay amados Inseguridades en tu vida Algunas personas No pueden enfrentar Sus presiones Y porque no pueden Enfrentar sus presiones Se desmoran Se desmoralizan Llegan a un momento En que ya no quieren Seguir adelante Otras personas Se ocultan Tras un aire De arrogancia La única manera De enfrentar Sus presiones Es aparentando Una arrogancia De que todo está bien Otras personas Logran un grado Limitado De competencia En algunas áreas Y se convencen A sí mismas Que eso es lo que necesitan Simplemente Amados El vivir De una manera Competitiva Con alguien más Si tú tienes algo Te voy a igualar Si tú compras esto Yo también lo voy a hacer Porque es la única manera De mantenerme al día Con todos los demás Sin embargo Estas personas Carecen de respuestas Ante las preguntas Más importantes De la vida ¿Cuáles son Preguntas importantes De la vida? Por ejemplo ¿Quién soy? El hombre sigue Preguntándose ¿Quién es? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Si alguien te pregunta A ver ¿Por qué estás aquí En la tierra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Le podrías decir? Ojalá que digamos No, pues estoy aquí Para comer tamales Y puñuelos No, no Hay más Hay más que eso En la vida ¿Para qué existes? ¿Para qué haces Las cosas que estás haciendo? ¿Qué me sucederá Cuando muera? ¿A dónde te vas a ir Cuando mueras? Porque hay gente Aunque estudia la Biblia Que no cree en el infierno Que simplemente Que cuando todo se termina Ahí se acaba todo Y a mí La verdad Si me pongo a pensar En esa filosofía de vida Me conviene A todos nos conviene Creer así De que no hay infierno ¿Qué va a pasar En tu vida Cuando mueras? Inclusive Hay gente Que se Constantemente Está preguntando ¿Cómo puedo vencer El pecado? Porque quiero agradar A Dios Pero hay algo Que no me deja Hay un pecado Que no puedo soltar O no me suelta Una vez Una hermana Decía Pastor Es que el diablo No me deja Y hay que decirle Pues suéltalo en la cola Para que te deje Muchas veces El diablo Quiere huir de uno Porque nos tiene miedo Y culpamos demasiado Al diablo Por cosas Que tú y yo Podemos decidir De hacerlo No existe Confianza genuina En esta vida Aparte Del conocimiento De Dios El conocimiento Que se encuentra Exclusivamente En la palabra ¿Quieres vivir Una vida De confianza Una vida Segura? Pues entonces Empápate De las cosas Que están Aquí Porque nada más Y nada En este mundo Te va a dar La confianza Que tú Y yo Necesitamos Por ejemplo Consideremos La confianza De David Si tú te fijas En David David exhibió David demostró David señaló Una confianza Increíble En el Dios A quien servía Que muchas veces Hasta tú puedes decir Porque su hermano Lo creció ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a presumir? Recuerda cuando fue A visitar a su hermano Y le llevó unos quesos Panela Y unos panbirotes Recién hechos Con unos jalapeños Salados Aleluya No tienen Hambre todavía ¿Verdad? Espérense Y cuando lo ven Venir Que trae los quesos Y trae todo El hermano mayor Lo exhorta Ya vienes de presumido Ya vienes David era un hombre De confianza David era un hombre Que sabía En quien había creído David Amados Presenta Una seguridad Increíble David Amados Tenía una confianza Ahora Ahí le va Él fue un guerrero Desde su juventud Y no tuvo miedo Al enfrentarse Con los leones Y osos Para proteger Las ovejas De su padre Porque recuerda Cuando el rey Lo estaba entrevistando Y le dice Tú eres muy pequeño Para enfrentarte Con el ángel No, no, no Es que Dios me va a ayudar Si Dios me ayudó Con los leones Y con los osos Para proteger Las ovejas De mi padre Me va a ayudar Con este Así que David Demostraba Amados Una confianza Increíble No solo eso Tampoco tuvo miedo Al enfrentarse Con el mismo golear Al gigante Que ponía A temblar A mucha gente De miedo Y sin embargo Y este grandulón Que hace Porque está desafiando Al pueblo de Dios A las tropas de Dios El nombre de Dios David Fue el único Que pudo Demostrar una confianza Ante el rey Y todos los que lo rodeaban Con confianza David rechazó Fíjese La armadura Del mismo rey Porque el rey Una vez que aceptó Que David fuera En contra de De golear Amado Le dijo Ok Usa mi Ok Porque el rey Hablaba un poquito inglés Por eso le dijo Ok Porque se me salió Lo de You know what I mean Ok David Era pocho el rey Ok Y le dijo Ok David Te voy a dar mi armadura Póntela Y usted dice Lo que dice la Biblia ¿Sabes? Que David se la acomoda Y dice Pues no No puedo No puedo No puedo Yo no soy de aquí Inclusive ¿Sabes qué? Yo no necesito Esta armadura Yo voy a ir En el nombre Del Dios A quien temo Se quitó la armadura Ahí demostró Otra confianza Increíble En Dios David llegó Inclusive A guiar a Israel A la victoria Sobre sus enemigos Y lo hizo A la manera de Dios Al meditar En las palabras Vivientes Del Dios viviente David halló La vía de salida Y la vía de victoria Siempre en la confianza En Dios Y de eso es lo que voy a hablar En esta porción De esta estrofa Sobre cómo estar O ser Confiados Sin ser arrogante Sin ser arrogante Porque una cosa Esa es la arrogancia Que aparenta Simplemente Tu confianza Pero la verdad No estás confiando En Dios Confía en tu arrogancia En tu manera De ser De creer De tu actosuficiencia O tu conocimiento Pero David dijo No Yo voy a demostrar Que puedo confiar En Dios Ahora Hay dos cosas Que voy a compartir Y esta parte Tiene cuatro Hoy te voy a compartir Dos cosas principales Número uno Va a ser Peticiones Concienzudas Déjeme hablarles Sobre este tema La palabra Concienzuda Significa El hacer todo Con mucho cuidado Cuando vas a pedir Pide con cuidado Porque a veces Dice la Biblia Que no tenemos Porque no sabemos Que Pedir Y a veces Pedimos en contra De la voluntad De Dios Y si vas a pedir Pide de una manera Conciencia Conectando tu conciencia A la palabra De Dios Porque a veces Pedimos cosas Que van en contra De la voluntad De Dios Y Dios No va a honrar eso Por eso Les he dicho siempre Cuando tu oras La palabra de Dios Oras la voluntad De Dios Oras la voluntad De Dios Por eso David ahora Cuando va a pedir Ayuda Cuando va a pedir Guía Cuando va a pedir Conocimiento David lo que Empieza a hacer Tiene cuidado Como lo va a hacer Como lo va a hacer Inclusive Amados David Presenta Dos peticiones Ante Dios Para obtener Confianza Dos peticiones Número uno Una petición De hacer La palabra De llevar a cabo La palabra De aplicar La palabra En otras palabras David le está pidiendo A Dios Si yo necesito Confianza Una de las cosas Que me va a ayudar A obtener Confianza Es Practicar la palabra O sea Como puedes Tú O yo Tener una confianza En Dios Sin poner en práctica Lo que leemos De él Para nosotros Sería una ironía ¿No cree? Oh yo creo Mucho de Dios Pero no le hago caso Oh yo Tengo una confianza En Dios Pero sabes que Voy a hacerlo A mi manera Como dice José José Ok Pero porque Porque amados Simplemente Estamos dudando Del poder De Dios Y dijo David No yo voy a saber Pedir Y lo que quiero Pedirle a Dios Es yo quiero Aprender Hacer Su palabra Llevar a cabo Su palabra En mi vida Mira lo que dice El versículo 41 Venga a mi Tu misericordia Mira lo que dice aquí Venga a mi Tu misericordia Oh Jehová Y luego dice Tu salvación No solo tu misericordia Aquí la misericordia Es sinónimo De la salvación Para David Dice tu salvación Conforme a tu dicio Conforme a lo que dijiste Conforme a tu palabra O sea David dice Venga a mi Quiero llevar a cabo Tu misericordia Quiero llevar a cabo Tu salvación Pero conforme a tu palabra Lo único que yo quiero Es hacer tu palabra Quiero hacer tu palabra Ahora Quiero que observe Conmigo En este versículo La conexión De estas tres cosas O de estas tres palabras Porque David usa aquí Amados En este versículo No lo quiten por favor Déjenlo ahí un ratito Porque quiero Quiero hacer mención De este versículo Dice Tu misericordia Tu salvación Y tu dicio Fíjense lo que está diciendo David es el único personaje Del antiguo testamento Con quien se asocian Las misericordias Fieles de Dios David constantemente Está hablando De las misericordias Fieles de Dios Hay otra palabra hebrea Que a veces se traduce Misericordia O piedades Es lo que quiere decir Que David usa En los salmos Esta palabra Se refiere A las misericordias De un padre celestial Que busca consolar A sus hijos Durante las pruebas Cuando David Cuando David está usando No voy a explicar Os daré las misericordias De que está hablando Pablo Porque David dice En el versículo 41 Venga a mí Tu misericordia Y aquí Pablo está Miles de años después Os daré Las misericordias Fieles Que Dios En la resurrección De Cristo De Cristo Iba a proveer Esas misericordias Fieles De David De que está hablando Mire Esa seguridad Especial Que David tenía Está puesta Como un tipo De salvación Un tipo De salvación Fiel Que Dios Había prometido A Israel Por eso David Dice Venga a mí Tu misericordia O Jehová Tu salvación En otra palabra Tú prometes Salvar al pueblo De Israel Protegernos del enemigo David tal vez Se iba a enfrentar Con Goliath Dice Quiero tu misericordia O sea Quiero tu salvación Contra este enemigo Es lo que está haciendo Ahora Esta seguridad De salvación Vino conforme A la relación especial Que David tenía Con la palabra ¿Sabe por qué David Pudo experimentar La salvación Y la misericordia De Dios Por la relación Que tenía Con la palabra de Dios Porque David creía En los dichos Conforme A tu dicho Dice Conforme a tu dicho Ahora El cristiano Del antiguo testamento Tú y yo Los que vivimos Bajo la gracia Solo tiene que orar Una sola vez Para ser salvo O para O para la salvación Para que la salvación De Dios Amado O sea Sus misericordias Fieles vengan a ti O sea Tú no tienes que orar Todos los días Señor Sálvame otra vez Sálvame otra vez Sálvame otra vez No, no, no Tú ya hiciste La oración de fe Tú ya le pides Perdón Las misericordias De Dios Amado Ya la tienes La salvación Ya la tienes Ahora Voy a explicar algo Tú ya eres salvo Si tú le distes Tu vida a Cristo Ya eres salvo Entiende Mañana Que te levantes Señor Te vuelvo a pedir Una salvación Porque la dejé guardada En el clóset En la noche Dame otra vez Dame otra vez La salvación No, no Ya eres salvo Tú no tienes que orar Todos los días David si tenía que orar Todos los días Porque David Relataba las misericordias Con la salvación De Dios Bajo una circunstancia Que él vivía David no había experimentado Lo que tú Ahora yo Experimentamos Que somos salvos Por Cristo Jesús Por su gracia Ahora Tú y yo ya tenemos Esta salvación Amado Pero existe esta verdad Que debemos de estar Conscientes En nuestra comunión Tú eres salvo Yo soy salvo Pero existe esta verdad Esta verdad Que te voy a decir Que nuestra comunión Con Dios A través de su Espíritu Puede ser interrumpida Por el pecado A pesar de que eres salvo Tu comunión Y la mía Con la presencia Del Espíritu Santo Puede ser interrumpida Por el pecado Así que No Le pedimos a Dios Que nos vuelva a salvar Pero amados Si le estamos Dice la Biblia Que nosotros Tenemos que ocuparnos En la salvación Guardarla Cuidarla Con temor y temblor Lo que Pablo Escribió en Filipenses Capítulo 2 Versículo 12 Mire Yo tengo Yo no le tengo Que pedir mañana A Dios Que me perdone Que me salve de nuevo Ya soy salvo Por gracia soy salvo Pero tengo que ocuparme En mi salvación Tengo que cuidarla Y ahorita voy a hablar De esto Mire lo que dice Por tanto Amados míos Como siempre Habéis obedecido No como en mi presencia Solamente Sino mucho más Ahora en mi ausencia Dice aquí Pablo Ocupados De vuestra salvación Con que Con temor y temblor Ahora No nos ocupamos Para obtener salvación Aquí no habla Pablo Que te ocupes Para tener salvación No, 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 no Sino que nos ocupamos En nuestra salvación No te ocupas Para tener salvación Si no te ocupas En tu salvación La cuidas La proteges La nutres ¿Cómo? A través de la palabra A través de tu relación A través de lo que estás Hablando con Dios Por eso vemos Que hay cristianos Que crecen más rápido Que otros Que hay cristianos Que maduran Que hay cristianos Que superan más pruebas Más rápido que otros ¿Por qué? Porque se ocupan En su salvación Y otros piensan Que tienen que ocupar Ciertas cosas Para ser salvos O sea Trabajan a través De las obras Y no es así Debemos permitir Que las misericordias Fieles de Dios O sea Su salvación Sea lo que penetre En todas las áreas De nuestras vidas Y a la vez Nuestras formas En otras palabras Yo tengo que ocuparme En mi salvación Para que esa Esa misericordia de Dios Misericordias fieles De Dios La que David experimentó En ese entonces Dice Esté penetrando En mi vida Y esté transformando A eso Tú eres salvo Pero tu vida No ha sido cambiado De la noche a la mañana Todavía hay hábitos ¿No le ha pasado Que hay cristianistas Con buenos hábitos Y malos hábitos? Más malos que buenos Hay cristianistas Todavía es transeros Chismosos Les gusta la bronca Son cristianos Pero amados Tienen el espíritu De canelo El mejor dar Que recibir ¿Pero por qué? Simplemente porque Son cristianos Que todavía No se han ocupado En su salvación De los cambios Que tiene que operarse En su salvación Hay cristianos Muy inseguros En la vida Ahora Consideramos Consideramos un versículo Muy familiar Y veamos Como resalta Una frase Que muy pocas personas Observan Y menos comprenden Porque Pablo dice Y a Boten No lo puse en su bosquejo Amado Romanos 12 1 Dice Así que hermanos Os ruego Por las misericordias De Dios Dice Cuando Pablo Exhorta Al cristiano Os ruego Por las misericordias De Dios ¿Qué? O sea La ocupación Del beneficio De la salvación Este versículo De Romanos 12 1 Es el equivalente A lo que David Está diciendo En el versículo 41 Cuando David Dice en el 40 Venga a mí Tu misericordia O Jehová Tu salvación Conforme a tu dicho En otras palabras Es lo que Pablo Está recitando Que tú y yo Tenemos que presentarnos Amados Amados En las misericordias De Dios ¿Qué quiero decir Con todo esto? Es pedirle a Dios Que todo el poder De nuestra salvación Forme parte De nuestro Diario vivir Por las misericordias De Dios Nos entregamos A nosotros mismos Para vivir diariamente En sacrificio vivo Al poner los deseos De Dios Por encima De los nuestros Por las misericordias De Dios Para la única manera Que mi salvación Y la tuya Se va a ir perfeccionando Es ir trabajando Día tras día Que Dios vaya Cambiando mis deseos Y yo hacer los deseos De Él Y renunciar A los míos En el transcurso Del crecimiento espiritual Llega el momento En el cual Se debe dejar A un lado Todos los temores Reclamar Para así La gracia de Dios Y hacer lo que es bíblico Esto podría requerir Una decisión Que cambie nuestra vida Podría significar El romper una relación Que viola La verdad de Dios Podría significar El dejar atrás Un pecado favorito Que está impidiendo Su crecimiento Solo Dios Puede darte Tal tipo de valor El que tengas valor De dejar cosas Para que tu vida Vaya siendo transformado Ahora La pregunta es Si tú estás dispuesto A pedirle a Dios Que cambie tu vida Que vaya transformando Porque cuando tú y yo Le decimos a Dios Quiero que tus misericordias Se vayan perfeccionando Tu salvación Se vaya perfeccionando En mi vida Dios te va a decir Ok suéltame eso Suéltamelo Suéltamelo Suéltame esa parte Que yo necesito De tu vida Y es ahí donde No Soltamos Es ahí donde No queremos Es ahí donde Entonces Mi pregunta Para ustedes Mis amados hermanos ¿Cómo puede Dios Perfeccionar esa salvación? Si tú no le quieres Soltar los deseos Que no debes tener Para que puedas Tener los deseos De Dios Tienes que soltarle Si lo hace Usted va a sentir Una sensación extraña Cuando empieza A disfrutar El fruto De hacer Lo que es bíblico Esa sensación Se llama confianza Cada vez Que usted responda De la misma manera Su confianza Va a crecer Cada vez Que va aceptando La voluntad de Dios Y el deseo De Dios Sobre su vida Usted va renunciando A sus deseos Y su salvación Se va perfeccionando Usted aprenderá Que puede confiar Que Dios actuará Conforme a su palabra Conforme a su dicho A eso se le llama Confianza El depender Que Dios va a cambiarlo Ahora Algunos de nosotros Tardamos más que otros Porque no todos Cambian al mismo compás O a la misma velocidad Usted Usted nunca La tendrá Le tendrá Que pedirle a Dios Que haga Amado De su nueva misericordia Todos los días Si Y aunque se lo pida Pero si usted No le entrega a Dios Lo que tiene que entregarle Para que Dios Perfeccione Su salvación En su vida Y se convierta En una santidad En su vida Entonces Amado Usted va a seguir luchando Pero David dice Señor Yo quiero vivir confiado De que tú me estás cambiando Yo quiero vivir confiado De que tú estás operando En mi vida Y la única manera Es quiero tu misericordia Tu salvación Conforme a tu dicho Así que David pide El hacer la palabra Quiero hacer tu palabra En mi vida Y eso es lo que Nos va a perfeccionar Más de Dios Menos de nosotros Más de la palabra Menos de nuestra filosofía De vida Porque muchas veces Te decimos Es que yo pienso Es que yo creo Pero donde está La gracia En todo esto Donde está Lo que Dios quiere Porque nosotros Somos muy dados Para condenar En lo que yo creo En lo que tú crees Pero que es lo que Hace Dios Contigo y conmigo En llevarnos A otro nivel Cuando practicamos La palabra David también Tiene una segunda Petición No solo de Hacer la palabra Dice David Yo quiero Una petición De hablar la palabra De poder Declararla Porque mire El versículo 43 No quites de mi boca En ningún tiempo La palabra de verdad Porque en tus juicios Espero Porque en tus juicios Espero David no quiere Que la palabra de Dios Se aleje de su boca Hoy en día Le diríamos Lo diríamos Que David quería Tener la verdad De Dios En la punta De su lengua Ha escuchado La tenía Esa palabra Aquí en la punta De mi lengua Pues David Dice yo quiero Tener siempre La palabra de Dios En la punta De mi lengua Esta fue La instrucción Que Dios le dio A Josué Cuando inició Su jornada Como comandante De Israel Mire en Josué Capítulo 1 Versículo 8 Mire lo que dice aquí Nunca se apartará De tu boca Nunca se apartará De tu boca Mire lo que dice aquí Este libro De que De la ley La tienes que tener En la punta De tu lengua Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas conforme A todo lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Cuando tienes la palabra En tu lengua Preguntamos Porque ese cristiano No crece Porque no sale De la misma Porque no ha querido Practicar la palabra Y mucho menos Hablar de cambio Por eso dice la vida Que tenemos que Confesar los cambios Confesar Porque eso nos compromete Ante Dios Aunque el diablo Lo escucha Una vez que tu confiesas Que vas a hacer La voluntad de Dios Y que tú Le has dado tu vida A Cristo ¿Quién cree Que está escuchando También? El diablo Por eso muchos dicen No, prefiero hacer Mi confesión secreta Para que el diablo No la oiga Sí, pero también No estás lanzando Una fe En tu vida No estás lanzando Una fe A medida que La maravillosa Salvación de Dios Se derrame En cada segmento De nuestras vidas Desearíamos hallarla Vamos a querer más Y hablar más De él Vamos a desear Hablarla ¿Qué dice la Biblia? Si quiere apuntar En Mateo 12.35 Dice que Cristo Dijo que De la abundancia Del corazón ¿Qué? Habla la boca ¿Qué hay en tu corazón Para hablar? ¿Por qué mucha gente No habla de Dios? ¿Por qué no habla De sus cambios? ¿Por qué no habla? Porque de la abundancia De su corazón Habla la boca ¿Quieres hablar? David pidió Yo quiero hablar De tu poder Yo quiero hablar De tu palabra Porque quiero En otras palabras Cuando David está diciendo Que quiere hablar De su palabra Quiere que la palabra De Dios esté En su corazón Ahora Vuelvo a decir Vamos por sentado Que David es el escritor Humano de este gran salmo Al principio se los dije Se los he estado recordando La Biblia no dice Quién fue el escritor Pero a base De los escritos Que vemos aquí Y el lenguaje Y los textos Que se usan Estamos dando por sentado Que fue David Es fácil ver Su corazón Y su alma En estas palabras Y aún ver Cómo los eventos De su vida Corresponden Con las cosas Que aquí se menciona Las misericordias De Dios Consumían a David De tal manera Que no podía evitar Que la palabra De Dios Estuviera en su lengua Mire Escuche lo que David Dijo Dijo en el siguiente salmo Salmo 89 1 Dice Las misericordias Por eso mire Por eso el salmo este Está atribuido a David Se le atribuye Porque otros salmos Usan el mismo lenguaje Y mire este salmo 89 1 Dice Las misericordias de Jehová Cantaré perpetuamente De generación en generación Haré notorio O notoria Tu fidelidad Con que Con mi boca David quiere hablar De la palabra de Dios David quiere hablar De los dichos de Dios Ahora Tal vez usted Está usando su timidez Como una excusa No pero es que yo no puedo Hablar tanto de Dios Porque me da vergüenza Tal vez esa es su excusa Para justificar La falta de testimonio Y alabanza En su Hay gente que Es que yo veo Como cantan y bonitos Pero a mi me da vergüenza Levantar las manos Por eso la gente no Levanta las manos Por eso no canta Por eso no hace otras cosas Les da vergüenza Cuando usted Ahí le va Cuando usted experimenta Lo que es ocuparse En su salvación Y al desarrollar Confianza En la palabra de Dios Para enfrentar Todas las situaciones De la vida Usted va a desear Compartirlo Con los demás Usted no se va a poder Callado No se va a poder Quedar callado Como se va a quedar Callado De una transformación En su vida Y más si le preguntan Oye Que ha pasado contigo Si ya te conocía Eras tremendo Eras No 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 Tú eras De armas Tomar Pero mira Ta to me Y no me voy a que le diga Pues me da vergüenza No tú con gusto Le vas a decir Que bueno que me preguntas Déjame decirte Lo que está pasando En mi vida Déjame decirte De lo que quiero Mencionarte Lo que está pasando En mi vida Tú vas a querer Hacerlo Vas a querer hacerlo Tal vez nunca Llegue a ser Una persona Extrovertida Pero usted puede Pidirle a Dios Que le dé la gracia Necesaria Para dar a conocer Sus misericordias Si usted puede Pidirle a Dios Y usted puede Pidirle a Dios Que ningún tiempo Le quite de su boca La palabra de verdad Señor déjame hablar Déjame cantar Tu verdad Amado ¿No le ha pasado Que a veces Hay usted solo Shiflando cantos Bueno nomás Cántelo Confiéselo La gente Lo va a escuchar Pídale a Dios Ese valor David dijo Yo quiero Para yo mantener Una confianza De quien soy De en quien He creído Yo necesito Pidir a Dios Que yo quiero Hacer su palabra Y quiero hablar De su palabra Pero también David Me lleva a otro cuadro Aquí en esta porción Bíblica David habla De resoluciones Comprometidas David se compromete En hacer algunas Resoluciones En su vida Mira lo que dice En los siguientes Versículos Podemos encontrar Las decisiones Que David había hecho En su corazón Respecto a la palabra De Dios Cuatro cosas Que David está haciendo Número uno Confiar En la palabra David resuelve Confiar Se compromete En confiar En la palabra Que importante Es confiar En la palabra Ahora Mira lo que dice El cuarenta y dos Y daré Por respuesta A mi avergonzador Que en tu palabra Eh Que Confiado Que tal si la gente Le dice Oye para que Diezmas tanto El diezmo Tú le Porque yo he oído Testimonios De gente de esta iglesia Que su misma familia Le dice Como que das el diez por ciento Que tonto Que tonto Que tonto Y te halagan Y sabe todo lo que tiene Es que yo confío En la palabra Yo confío En la palabra ¿Cómo se te ocurre Es que Dios me dijo Que lo hiciera Y yo confío En la palabra David decidió Confiar En la palabra Ahora Piense en lo que Significa confiar ¿Sabe cómo lo puedo Comparar? Que usted va En un avión De esos aviones Que lo llevan Para De esos aviones Que usted Le ponen un paracaída Y Y toma unas clases De cómo usar Su paracaída Y luego ya La prueba final Lo suben en un avión Se sube ese avión A más de 15 20 mil pies De altura Yo no sé cuánto Pero vamos a ponerle 15 ¿Usted ¿Cuántos se han aventado De un avión Con paracaídas? A ver ¿Nadie? ¿A cuántos ¿Cuántos es la altura? Unos 15 mil pies 15 mil pies Ok Usted ya va Le abren la puerta Y usted Mira, ahí está Esto es confiar Usted está A un paso Del vacío Porque no hay nada Simplemente Va a ser usted La gravedad Se oyen los motores Del avión Y te dicen Bríncate Bríncale Y el que está atrás Como no le quieres Hacer caso Quiere empujarte Pero quiere que tú Lo hagas voluntariamente Porque ahora tú Tienes que decidir Si vas a confiar En ese Paracaídas Porque es lo único Que tienes Confiar en ese Paracaídas Te explicaron Los movimientos Del paracaídas Te dieron clases De cómo usar El paracaídas Pero ahora estás En el mero Meollo Del asunto ¿Confiarías En tu paracaídas? Porque si no Confías En el paracaídas Y te vas a aventar Yo me lo quito Y me voy a aventar I don't need Parachutes The Lord Is my savior Good luck ¿Sabes lo que es La ley de la gravedad? Te vas a encontrar Muy rápido Con el terreno Que está abajo Entonces Si tú confías En tu paracaída Te entrenaron Para usarlo Ahí me voy Me voy a lanzar Al vacío Confiando Que lo que traigo aquí Me va a salvar De esa manera Tú tienes que operar Tu vida cristiana Que la palabra Es tu paracaídas Inclusive En el campo espiritual Esto es lo que separa A un hombre confiado De muchos de los que estudian La Biblia Porque hay gente Que estudia la Biblia Y no confían Porque no hacen Lo que dice la Biblia Oh estudia la Biblia ¿Sabe lo que dice la Biblia? Le entienden Desde los génesis Hasta los mapas Fíjese Y usted puede Pero no confiar en Dios No vive en una vida De acuerdo a la palabra Para esta persona Su nivel de confianza Aumenta Según aumenta Su capacidad De confiar En lo que la Biblia Quiere decir Lo que dice Entre más la estudias Y la practicas Tú le empiezas A creer A mí me dice La Biblia Que un burro Habla ¿Cuántos creen Que los burros Hablan? La Biblia lo dice Esta noche Vaya al espejo Y mírese Porque Dios Nos usa ¿No le ha pasado eso? Ay si creo Mira Me usa a mí Con más razón A un burro Póngase Yo creo que Yo le creo Todo lo que dice La Biblia Y fíjese Que yo nunca He experimentado Un milagro De esos Que dice Y luego El Señor Me mandó Una bolsa Y era No hay dinero Nunca No, no, no No Ve que hay testimonios Bien perrones Que te dejan a ti Y dice Pues no Yo no Yo me acuerdo Que estaba En una conferencia Y teníamos que dar El testimonio Antes Una persona Que salió De un mundo Increíble Que había matado A 20 personas Que se había casado Siete veces Y que había dormido Con no sé cuántas mujeres Y dos hombres Dije Salió bien perrones Dijo O sea Entonces Después yo seguía Me sentía así ¿Qué les voy a decir? Mi peor pecado Era la Coca-Cola Hermano Con pan Virote Y bolonia Todos los domingos Después de la reunión Nos llevamos a la Barrotes Allí de la esquina De la iglesia Un litro de Coca-Cola Pues ustedes hacen Los litros de boteo ¿O no? Eso era Mi vicio Yo era pecador Era malo ¡Malo! ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Pero el mismo Dios Que transformó la vida De ese hombre Transformó la mía Es el mismo Dios Pero todo está En que yo le he creído También a Dios Yo no busqué a Dios Yo no busqué a Dios Porque tenía vicios Porque maté Siempre Porque lo necesitaba Porque Tengo que confiar En su palabra Para poder vivir Constantemente en esto Cuando se da cuenta A usted Que el suelo No se abre Bajo sus pies Usted va a poder Con confianza Dar el siguiente paso Yo voy a caminar Salió bien Mira Dios hizo esto Dios abrió las aguas Dios me ayudó Usted va a poder Caminar confiadamente David decidió Confiar en la palabra Número dos David esperar En la palabra Decidió Resolvió Esperar en la palabra Porque mire Lo que dice aquí No quites de mi boca En ningún tiempo La palabra de verdad Porque en tus juicios Espero La palabra O cuando la Biblia Cuando en la Biblia Aparece el verbo Esperar O la palabra Esperanza Nunca se refiere A una ilusión O falsa expectativa Nunca se refiere a eso En la Biblia La esperanza Es un asunto Que se sabe Con certeza Aunque no lo veas Como va el canto De Jesús Adrián Esperar en ti Difícil sé que es Yo no lo veo Pero tengo que esperar En el socorro De Jehová ¿Qué dice el Salmo? Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde? Dice ¿De dónde va a venir Mi socorro? Dice Mi socorro viene ¿De dónde? De Jehová Tú y yo Tenemos que aprender A esperar En la palabra Si la creemos En la Biblia La esperanza Es un asunto Que se sabe Con certeza Meramente expresa La confianza De un evento En el futuro Pero que ciertamente Será cumplido Mira lo que dice Romano Capítulo 8 Versículo 24 Porque en esperanza Fuimos salvos Pero la esperanza Que se ve No es esperanza Porque lo que Alguno ve A qué esperarlo O sea Si tú ya lo ves ¿Qué vas a esperar? Si ya lo ves Y luego dice Pero si esperamos Lo que no vemos Con paciencia Lo aguardaremos Pero si esperamos Lo que no vemos Si la palabra dice Que la ayuda Viene en camino Que Dios No te va a dejar Que no te va a desamparar Tú tienes que parar En esa promesa Agarrarte de ella En el Nuevo Testamento Nuestra esperanza Se define Con mayor claridad En la persona De nuestro Salvador Pablo dijo en lo siguiente En Colosenses 1.27 Cristo en vosotros La esperanza De gloria Cristo en ti Es la esperanza De qué De gloria Tito 2.13 Más adelante Pablo le recuerda En su epístola Y título Diciendo Aguardaos Aguardando la esperanza Bienaventurado Y la manifestación Gloriosa De nuestro gran Dios Y Salvador Jesucristo Cuando tú esperas La esperanza De gloria Dios va a cumplir Su palabra Nuestra esperanza Está en la palabra Y nuestra esperanza Es la palabra Escuche bien Lo que les dije Nuestra esperanza Está en la palabra Y la palabra Es nuestra esperanza Es lo único Que tenemos Por eso Te conviene Poner tu esperanza Esperar en la palabra Es imposible Separar los dos Nuestra esperanza Está en la palabra Y nuestra esperanza Es la palabra Jesucristo Es el verbo La palabra viviente Dice la Biblia Quien se manifiesta A nosotros A los creyentes A través de la palabra Escrita La cual es La mente de Dios La palabra escrita La Biblia La palabra que tú Y yo leemos Es la mente de Dios ¿Quieres escudriñar La mente de Dios? Escudriña Su palabra Escudriña Nuestra confianza Se deriva del hecho De que hemos puesto Nuestra confianza En la palabra Escrita Que nos es Posible Conocer Aquel Quien es nuestra esperanza Escribe ahí Romanos 15 4 Romanos 15 4 Mira lo que dice Porque las cosas Que se escribieron antes Para nuestra enseñanza Se escribieron A fin de que Por la paciencia Y la consolación De las escrituras Fíjese lo que dice aquí Por la paciencia Y Amados Este Y la Y la consolación De las escrituras Tengamos que Esperanza La palabra La palabra Te brinda Esperanza Tú quieres ser Una persona Con esperanza Tienes que Entrar a la palabra Quieres esperar En la palabra Entonces estudiar Para que sepas Que es lo que Te entiende Póngale ahí Otro versículo Que quiero darles Romanos 5 Versículo Del 2 al 5 En Romanos 5 Del 2 al 5 Pablo nos explica Cómo es que Dios Utiliza las pruebas En nuestras vidas Para ayudarnos A creer A crecer Nos enseña Que la tribulación Produce paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Fíjese cómo Se desarrolla Nuestro carácter Nuestro crecimiento Nos dice Que la paciencia La tribulación Produce paciencia Paciencia Me gusta esa palabra Y siempre se nos ha dicho La palabra paciencia Me gusta Porque Se interpreta de esta manera La ciencia De estar en paz Paciencia La ciencia De estar en paz El conocimiento De estar tranquilo Por eso Pablo Le dice Dice en filipense Y el Dios Y la paz de Dios Que sobrepasa Que Todo entendimiento Cómo puedes estar tranquilo Cuando hay una prueba Porque Estás confiando Estás esperando Y aquí dice Que la tribulación Produce paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Esperanza Y luego Añade Y la esperanza No avergüenza Cuando esperamos En la palabra La esperanza En lo que dice Romano 5 Versículo del 2 al 5 Que la esperanza No avergüenza Dios No va a permitir Que los que confían En él Salgan avergonzados Salgan avergonzados Por eso David Habla claramente Sobre esto Y ahorita voy a hablar Un poquito más de esto Ya para terminar David otra cosa Resolvió en su corazón Y se comprometió No solo David dijo Que iba a esperar En la palabra Confiar en la palabra David número 3 Buscar la palabra Iba a buscarla Y andaré en libertad Porque busqué Tus mandamientos Y ahora tengo que terminar De acuerdo Mi reloj ¿Ya vieron los músicos? Ok Ya vieron Paciencia ¿Cuántos se acuerdan Del conflicto Del Golfo Pérsico En 1991? Llamó la atención Mucho La invasión a Irak Porque ahí le va Porque los Estados Unidos Los aviones de Estados Unidos Y los aliados De Estados Unidos Efectuaron un ataque Aéreo Aéreo Devastador Sobre Irak Inclusive Que desplegaron El poder increíble De lo que es La fuerza armada Los comandos especiales De los Estados Unidos Colocaron objetivos Láser En edificios Clave Las bombas Guiadas por láser Buscaron su objetivo Con una precisión Increíble Donde colocaban El láser La bomba Llegaba Y Atacaba Ahora ¿Qué quiero decir Con todo esto? Nuestros corazones Tu corazón Y el mío Deberá estar programado De manera similar Deberá Deberá Debemos buscar La palabra de Dios Tal como una bomba Guiada por láser O un misil Termodirigido El objetivo Es tener un enfoque Claro De la dirección Espiritual Hacia donde vamos O sea Hacia donde apunta Tu láser espiritual ¿Me explico? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque hay gente Que busca la Biblia Nomás para contender O como les he dicho Muchas veces Buscamos un texto Y lo sacamos De contexto Para usarlo De pretexto ¿Cómo buscas La Biblia? ¿Cómo buscas La palabra? Deberíamos De buscarla Como David La está buscando Porque David Lo está poniendo Claramente En este versículo Y andaré En libertad Porque busqué ¿Sabe? La gente Que está en Cristo Y no está libre Porque no busca Bien sus mandamientos No busca Bien sus mandamientos David dice Yo ando en libertad Porque estoy buscando Los mandamientos De Dios Un corazón Que busca La palabra De Dios Hace más Que buscar Que buscar Aprender Más de la palabra Eso definitivamente Forma parte Del asunto Sin embargo El buscar la palabra Va más allá Que un mero estudio Porque hay muchos Estudiosos de la Biblia Hay muchos teólogos En las iglesias No hombre bien perrones No, 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 no Hasta yo salgo ladrando Pero Veo sus vidas Que no están comprometidos Que van de iglesia De iglesia Que brincan Por donde quiera ¿De qué les sirve Tanto Biblia Cuando no estás buscando En verdad El ser Cambiado Cuando surge un problema Una necesidad Una crisis Nuestros corazones Quedan emprenados Para hacer una cosa Buscar Que dice la Biblia Si estás pasando Algo Bueno Que dice la Biblia Estoy pasando por esta prueba Que tengo que hacer Tu vas a ir a buscar El rostro de Dios No hay otro lugar Donde buscar Nuestro corazón Queda fijado En un rumbo Que lo lleva directamente A la Biblia David dijo Yo quiero buscar Siempre en la palabra En su palabra Encontraré Lo que yo necesito Y David Termina con esto Diciendo Quiero amar la palabra Quiero amar la palabra Más que estudiarla Quiero amarla Mira lo que dice El 47 48 Y me regocijaré En tus mandamientos Los cuales He Que dice Amado Alzaré a sí mismo Mis manos A tus mandamientos Que Amé Y meditaré En tus Estatutos David había puesto Sus prioridades En orden En el orden correcto Y no hay Nada más Importante Para su crecimiento Espiritual Que el amar La palabra A través De la Biblia Usted llega A conocer A Dios Usted Descubre Su camino Usted Lee La mente De Dios A través De la Biblia Usted Aprende Los preceptos Que le guiarán Por la vida Y en sus páginas Encuentra Los recursos Que necesita Para enfrentar Cualquier situación Por eso Te conviene Me conviene Amar la palabra Por eso Dijo David Por eso estoy confiado Sin ser arrogante Porque Mi confianza Depende De mi relación Con la palabra Todos los días No depende De mi ego No depende De mis conocimientos No depende De mis triunfos O mis logros O de mi carrera O lo que sé Depende De mi relación Con el Dios De la palabra Por eso David Pudo tener La vida Que llevo Conforme Al corazón De Dios ¿Aprendió algo? Bueno El próximo Mércoles En la misma iglesia Con el mismo Pastor En el mismo Canal A la misma Hora Los espero Póngase de pie Cierre sus ojos Y ahorita El grupo Alabanza Va a pasar Padre Te doy Gracias Queremos amar Tu palabra Queremos buscar Tu palabra Queremos esperar En tu palabra Queremos Señor Ser Hacedores De tu palabra Confiar en ella No ciegamente Sino saber En que hemos Confiado Padre Si hemos Señor Dudado De tu palabra La hemos Descuidado O no la hemos Puesto en práctica Perdónanos Padre Ayúdanos Ser hijos Tuyos De tu palabra Para poder Desfrutar Desfrutar Tu mandamiento Y gozarnos En él Ayúdanos A perfeccionar Tu palabra En nuestras vidas Para que nuestra vida Vaya perfeccionándose Por tu palabra Creemos Creemos en ti Creemos Que podemos vivir Confiados Sin ser arrogantes Porque confiamos En tu palabra Queremos tener El espíritu De Cristo El carácter De Cristo La palabra De Cristo En el nombre De Jesús Amén